Jehová ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya al Señor! Yo he venido a alabar a Dios, el que hizo la tierra Hace maravillas con tu gran poder A Él yo le alabo con todo mi corazón Alabemos a Dios, porque Él es bueno Digno es el Señor, de toda alabanza A Él glorifiquemos cantando Aleluya, 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 aleluya al Señor Aleluya, aleluya, aleluya al Señor Aleluya, aleluya, aleluya al Señor Aleluya, aleluya, aleluya al Señor